Este proyecto de investigación más docencia de la Facultad Veterinaria se ha centrado en, hemos realizado un estudio clínico sobre la comparación de proteínas de fase aguda en gatas que se han sometido a una ovariectomía, a una cirugía en concreto, por cirugía laparoscópica y por la parotomía convencional. Hemos analizado estas proteínas de fase aguda para ver si existen diferencias en la inflamación que producen ambas técnicas quirúrgicas. Para mí participar en esta investigación junto con mis otros compañeros internos de cirugía ha permitido poder tener acceso a nuevas técnicas quirúrgicas, nuevos procedimientos que desconocíamos como es la cirugía de minio de invasión sobre la que se basa el estudio y esto nos ha permitido tener acceso a un montón de nuevos conocimientos y poder formarnos más. Además nos permite trabajar con ellos de forma más cercana como realizamos habitualmente haciéndolos partícipes en el equipo de forma mucho más cercana. Además es cierto que cambia la relación que teníamos con algunos de los profesores puesto que pasamos a tener una relación de un profesor y 60 alumnos en una clase a ser un profesor trabajando con un alumno que es una relación más estrecha, más a mano, estás juntos haciendo una cirugía y al final considero que la formación se complementa y que nos ayuda además a conocer el campo de la investigación y realizar un proyecto. ¡Gracias!